Salteado de pollo con pimientos y setas Ingredientes 1 pechuga de pollo 2 o 3 pimientos italianos 1 o 2 cebolletas 1 o 2 dientes de ajo 200 gramos de setas variadas 2 tomates maduros 200 gramos de espinaca baby 2 chiles, esto es opcional Tomillo, comino en polvo 1 cuarto vaso de vino blanco Sal, pimienta y aceite de oliva Bienvenidos a la receta fácil Hoy tenemos una receta de aprovechamiento Ya sabes, cuando se te quedan en la nevera Unos pimientos que no sabes que hacer con ellos Unos tomates Unas setas Pues esto es una idea Para que puedas aprovecharlo Vamos a cortar la pechuga de pollo En trocitos más o menos iguales Como te guste Y me gusta hacerlo en tiritas Pero tú puedes hacerla en naditos O incluso en un par de filetes La idea es que sean todos más o menos igual Igual que las verduras Las cortaremos en juliana No demasiado fina El ajo en láminas Y los pimientos también en tiritas En este caso a mí me gusta añadirle un par de chiles Porque me gusta el picante Si no te gusta, no lo pongas Las setas las cortaremos también en tiras Más o menos que sean todas del mismo tamaño Y vamos a empezar Como siempre agregamos Un chorro de aceite de oliva en una sartén En este caso debe ser una sartén amplia Añadimos las láminas de ajo Y cuando empiecen a donarse Añadimos el pollo Lo vamos a dar simplemente un marcado Lo marcaremos por ambos lados Hasta que se vea que no está crudo 3-4 minutos por lado será suficiente Cuando veamos que está marcado por todas partes Lo reservamos en un plato Y empezaremos a cocinar las verduras Primero la cebolleta A la que vamos a agregar sal y pimienta La removeremos un poco en la sartén Evitando que se nos agarre o que nos dore en exceso Y cuando veamos que está empezando a ponerse blandita Añadimos las setas variadas Lo que tengamos Yo en este caso tenía champiñones Y tenía unas setas Y es por lo que voy a hacer la receta Si te has fijado No he puesto sal todavía A ninguno de los elementos Excepto la cebolleta Porque si pongo sal En las setas o los champiñones Empezará automáticamente a soltar muchísima agua Vamos a remover 4-5 minutos Hasta que estén más o menos cocinadas Y entonces añadiremos Los pimientos Y en este caso El chile Mezclamos bien Y vamos a dejar cocinar 4-5 minutos Con la tapa puesta Lo miraremos de vez en cuando Para que no se agarre Y en 4-5 minutos Removemos bien Y añadimos el tomate Cortado en daditos Tapamos un par de minutos Hasta que esté todo bien cocinado Mezclamos bien Ahora si es el momento De añadir sal Y pimienta Al gusto Y agregamos El pollo Vamos a mezclar Todo muy bien Y vamos a condimentar Un poquito de comino Y un poquito de tomillo Esto le va a dar un sabor muy especial Y ahora verás No abuses del comino Porque sabe demasiado fuerte Pero un poquito le da un toque Agregamos Un poquito de vino blanco Y tapamos Vamos a comer un par de minutos Para que se cocine todo bien Con el vapor Después de esto Removemos El alcohol ya se habrá evaporado Y agregamos Las espinacas baby Estas espinacas En 2 minutos Con la tapa puesta Estarán cocinadas Y estarán en su punto Y ya está Súper sencillo Súper fácil Y súper rico Vamos a servirlo En un plato Y si quieres Lo puedes acompañar Con unas tortillas Hacer unos tacos O así Un plato sano Rico Con el que puedes aprovechar Todo lo que tengas En la nevera Si te ha gustado La receta Ya sabes Suscríbete al canal O dale a me gusta Nos vemos pronto Con más recetas fáciles Un abrazo Y a seguir cocinando ¡Gracias! 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 Gracias.